Bueno, como les comenté ayer, ahora Christian Meyer está tratando de rehacer su vida como hombre soltero y también se está concentrando mucho en su carrera y en su próxima telenovela con Telemundo. Así que yo me senté a hablar con él de lo que depara el futuro y sobre todo de lo que depara el futuro, además de profesionalmente, también en el amor. Veamos. ¿Te sientes que todavía te falta por aprender como actor? Sí, sí, todos los días. ¿Y cómo uno aprende a ser un mejor actor? Siendo un buen espectador, pienso yo, y siendo bastante crítico con tu trabajo. Yo soy implacable conmigo mismo. Entonces, a mí me gusta ver por eso las cosas que yo hago, para darme con glátigo y saber qué cosas hice mal y qué cosas hice bien. ¿Cuál sería a ti como que el rol ideal que te encantaría interpretar? Yo cuando era chico quería hacer cosas como las películas de Indiana Jones. Cosas así me hubieran encantado hacer. Me gustaría hacer más cosas de acción antes de que me ponga viejo y me empiecen a doler las rodillas. ¿Le tienes miedo a las cucarachas? Le tengo miedo a las cucarachas, pero le tengo más miedo matarlas y pisarlas, porque no me gustan, porque la primera vez que pisé una sonó muy fuerte y dejé una mancha verde horrenda en el piso. Entonces, agarro un poco de papel higiénico y vivas las percibo, pero así no, hasta que las agarro, hasta que las agarro, y abro water y las tiro y jalo la cadena. Y sí me gusta ver cómo se ahogan, eso sí me encanta. ¿Y a qué no le tienes miedo a que a otra gente le tiene miedo? A las alturas, no sé, a las alturas, a viajar. Hay cosas que no me gusta hacer, por ejemplo, no me gusta caminar del lado derecho de una persona, no sé por qué, porque caminamos y conversamos así, pero no puedo conversar así. Se me hace a mí incómodo, pero no solamente, sino que me siento como inseguro. Sí, camino con una mano, con la mano izquierda metida en el bolsillo, por ejemplo. ¿Siempre? Sí, generalmente, sí, yo no sé por qué. ¿Esa es la única manía? No, no tengo varias, en realidad, tengo varias. ¿Cuál otra, cuál otra? Pues no me quito las medias, nunca. ¿Jamás? Solo para bañarme. ¿Solamente para bañarte? Nada más. Me gusta prender las luces, por ejemplo. ¿Sí? Sí, me gusta prender las luces. A mí no me gusta estar con alguien en la oscuridad, me gusta prender las luces. ¿Para que te den las medias? Porque sí. Para que te den... Si no se quejan de las medias, no hay ningún problema, en realidad. Yo duermo en mi cama, y duermo, por más que mi cama es muy grande, yo duermo en una esquinita, y no me muevo de la cama. O sea, yo no duermo en el medio de la cama, a mí siempre me gusta dormir del lado derecho de la cama. Duermo con las manos acá, por ejemplo. ¿Sí? Como, sí. Estilo momia. Estilo, pues sí, como muerto. ¿Y momia? Así es, yo duermo con las manos, pero no cruzadas. Yo duermo con las manos, así. Así como las ves, así. Y es la única manera de que yo me quede dormido, es mirarlo así. ¿Al techo? Pues sí, boca arriba y con las manos así. Ni soy supersticioso, y no creo ni en los signos, ni en los malos, ni en los ritos, ni en las cosas de mala suerte, ni en los espejos rotos. Además quisiera decirlo, no tengo High Five, no tengo Facebook, no tengo MySpace, no tengo ninguna de esas cosas. ¿Qué es una cosa que una mujer no puede hacer porque si lo hace, ya para ti eso es un turn off? Ponerse botas blancas, para lo que sea. Ya. Ponerse botas blancas, nunca en mi presencia, por favor. ¿Y te ha pasado que alguna vez has salido con alguien con botas blancas y has dicho, me gustaba hasta ahora? Sí, 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 ¿no? Vas a buscar a alguien y se parece con botas blancas. Qué triste, qué triste. Qué triste para la chica, que nunca supo cuál fue su crimen. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo primero que tú le miras a una mujer cuando la ves? Depende mucho del ángulo también donde la veas por primera vez, ¿no? Si la ves, he ido de regreso. Para mí todos los pies son feos, por eso yo nunca miro los pies. Para mí los pies siempre son feos, hombres o mujeres. Los pies no es lo más bonito del cuerpo humano. Ok. Los pies con las uñas pintadas, menos, ¿no? Pero... Pero... No las tengo pintadas. De color claro, así, de transparente, así que... Los pies nunca me...